Según el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, algunas de las personas asesinadas entre los municipios de Ureña y San Antonio en Venezuela y que fueron encontrados en una fosa común tendrían antecedentes judiciales. Por su parte, el general Jessy Vázquez, inspector de la Policía Nacional, aseguró que los jóvenes entre los 20 y 31 años de edad habían sido reportados como desaparecidos desde el viernes pasado, cuando según algunos familiares habían ido de paseo al río Táchira. El grupo inicial era de seis personas, una de ellas sobrevivió y dio aviso a las autoridades de la masacre. Todavía han salido a tomar un baño al río Táchira, allá fueron interceptados por un grupo de hombres fuertemente armados, asesinados cinco de ellos, uno alcanzó, a pesar de que estaba herido, alcanzó a huir y es el que está dando la información. Aparecen cinco cadáveres, estaban enterrados ya y esperamos que ojalá estas autoridades nos ayuden a la identificación para poder suministrar a los medios de comunicación de qué se trata esta masacre que repudiamos y que lamentamos porque son ciudadanos de la ciudad de Cúcuta y que sus familias estaban desde el día viernes buscándolos. Los familiares que al parecer informaron a las autoridades sobre esta masacre no habrían recibido ayuda, por lo que decidieron llegar al sitio y desenterrar a sus seres queridos para trasladarlos a Cúcuta. Ellos mismos, según lo que nos manifiestan, ingresaron hasta el sector de Venezuela, cavan en la tierra y encuentran cinco cuerpos de sus familiares. Luego de que los encuentran ahí en el sitio, manifiestan los familiares que al observar que no ha llegado ninguna autoridad al sitio, proceden y toman la decisión de traerlos hacia el sector de Colombia y es así como atraviesan estos cuerpos por un sector enmontado y posteriormente atraviesan por el río Táchira e ingresan aquí al sector de Cúcuta y donde informan a las autoridades y hace presencia el CTI. Al sector de Bocono fueron llevados los cuerpos de los jóvenes identificados como Luis Ángel Flores, Rubén Darío Hernández, Wilman Fabián Nieto, Héctor Julio Gómez y Mauricio Santa María, a donde llegarían las autoridades para adelantar las respectivas investigaciones. Por su parte, los familiares aseguraron que desconocían amenazas en contra de las víctimas.